Este es el camino hacia Liporá Este balneario que para mi es tan especial Que está a las afueras de la ciudad de Tacuarembó No se bien que es lo que me fascina de Tacuarembó Y de Liporá Me imagino que Tiene relación con los Orígenes Que todo acá Se respira Aquí realmente Se respira orígenes Se respira La piedra fundamental de este país Se respira historia Lo que somos Para bien Y para mal Pero lo que somos Tan solo eso Tacuarembó es como Volver a los orígenes Cuando te olvidas de lo que sos Está bueno volver a recordarlo Casi No 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 Gracias por ver el video.